No, la letra no es, échala la del segundo verso. No, la letra no es, échala la del segundo verso. No, la letra no es, échala la del segundo verso. No, la letra no es, échala la del segundo verso. No, la letra no es, échala la del segundo verso.